Hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace. Hoy te traigo algo divertido y diferente el cual es cómo hacer un brinco link en Minecraft bonito y complemento funcional. Si alguna vez has querido crear un espacio para saltar y divertirte en tu mundo de Minecraft este vídeo es para ti así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este vídeo. Hacer un brinco link en Minecraft es una excelente manera de añadir un elemento de diversión a tu base o parque de diversión en el juego. Además es un proyecto sencillo que puedes personalizar con diferentes materiales y diseño. Así que empecemos. Paso número 1 reunir los materiales necesarios. Lana de colores. Para darle un aspecto atractivo y colorido a tu brinco link puedes usar varios colores para el piso y los bordes. Slime block, bloques de baba. Estos serían la base principal para el brinco link ya que tienen la capacidad de hacer que los jugadores salten cuando aterrizan sobre ellos. Los bloques de cualquier tipo para construir la estructura y las paredes del brinco link puedes usar madera, piedra o cualquier otro bloque decorativo que te guste. Las vallas. Para acercar el área y evitar que los jugadores caigan fuera del brinco link debes utilizar las vallas. Como paso número 2 diseña la base del brinco link. Para esto debes crear la base. Elisba un área plana y coloca una capa de bloques de sling en el suelo. Esta será la superficie sobre la cual vas a saltar. Ahora añade color con lana. Coloca los bloques de lana de colores encima de los bloques de sling para darle un diseño vibrante. Puedes hacer patrones o mantener simple con un solo color. Como paso número 3 debes construir las paredes. Levanta las paredes. Usa bloques decorativos para construir las paredes alrededor del brinco link. Debes asegurarte de que las paredes sean lo suficientemente altas para contener los saltos. Ahora agrega las vallas. Coloca vallas alrededor del borde superior del brinco link para mayor seguridad y estilo. Como paso número 4 prueba tu brinco link. Para esto debes saltar sobre él. Sube el brinco link y salta sobre la lana. Gracias a los bloques de sling serás impulsado hacia arriba y podrás disfrutar de un brinco link completo funcional. Ahora añade detalles. Si quieres puedes añadir más detalles como escaleras de acceso, luces o incluso una entrada decorativa. En conclusión, crear un brinco link en Minecraft es una manera divertida de añadir algo entretenido a tu mundo. Con solo unos pequeños materiales puedes construir un brinco link que no solo se ve genial sino que también funciona perfectamente para saltar y pasar un buen rato. Dicho esto pasemos a los consejos adicionales. Personalizar tu brinco link. Experimenta con diferentes colores y patrones de lana para que tu brinco link sea único. También hazlo más grande. Si tienes espacio debes considerar ampliar el brinco link para que varios jugadores puedan disfrutar de este juego. Bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.